Buenas, ¿cómo les va? Bien, hoy vine a un video un poquito diferente, hoy vamos a ver la diferencia que hay entre un, de los dos procesadores, con características muy similares y precios bastante diferentes, bien, el primero es el Intel Pentium G4560 y el segundo es el Kodi 37100, bien, estos dos procesadores son los procesadores más económicos, o sea, en lo que es la gama Intel son los dos procesadores que están compitiendo en rango de precios bajo, básicamente, ¿no? para utilizar en las máquinas de gama media, vamos al caso, y estarían un pasito por debajo de lo que sería Kodi 5, ¿no? Bien, entonces vamos a ver, normalmente, la lógica de esta C, vamos a ver, no, no, esta C, esta es la nación, pero, procesadores para gaming, Kodi 3, Kodi 5 y Kodi 7, ¿no? Kodi 5, en realidad, Kodi 3 y Kodi 5, Kodi 7, si bien sirve para gaming, estamos pensando por todo tipo de cosas, entonces, a veces preferible tener un Kodi 5, pero teníamos Kodi 3 y Kodi 5, y teníamos para una gama baja, que sería para máquinas de escritorio y para uso general, pero no para gaming, lo que era, eh, dual core, lo que es, eh, lo que es Intel Pentium, ¿no? dual core, porque son procesadores de dos núcleos, a diferencia de los Kodi 3, que eran procesadores de dos núcleos, y 4 thread, es decir, tenían, tienen hyper thread, es decir, básicamente, es que duplican la cantidad de núcleos, básicamente, o sea, de cada núcleo, en este caso, en el Kodi 3, bueno, estábamos a ir viendo ahora, pero, bueno, más o menos, la hyper thread, básicamente, eso es, que de un núcleo, o sea, de cada núcleo, lo dividen en dos partes, lógicas, lógicas, o sea, de forma, de forma, lógica, no, no son reales, se divide en, en núcleo, ¿no? vamos a ver, más o menos, aquí está, como ven, esto sería, un solo, un solo, un solo, un solo, un solo núcleo, que tiene dos threads, ¿no? bien, esto sería, un solo núcleo, que tiene dos threads, ¿bien? y esto también sería, un solo núcleo, que tiene dos threads, bueno, pero eso ya vamos a ir, por otro momento, en otro momento, a explicar bien ese dibujo, ¿bien? entonces, vamos a ver, vamos a ir viendo las, las, las diferencias, la, lo que tiene a favor, lo que tiene en cuenta, cada uno de sus pasados, ¿bien? ¿por qué puso el 7100 y no el 7100? porque es de la misma generación, ¿está? y vamos a ver, vamos a ver acá lo básico, vamos a ver los primeros, es exactamente lo mismo, o sea, son para el mismo, usan los mismos sockets, salen los mismos años, usan los mismos teletrografía, el precio, acá está, de base, el precio de base del Pentium es de 64 dólares, y el precio de base del I7 es de 117, o sea, que tenemos que, acá ponemos el, 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 el G4, el 45-60, acá vale 90, 95, que lo que vale, y el otro vale en torno de casi 200 dólares, 190, 200 dólares, prácticamente, el I3, ¿bien? esa es la diferencia, hay una diferencia bastante en precio, o sea, hay una diferencia bastante grande, en este caso, es prácticamente el doble, ¿no? si digamos 64 y 60, o sea, es un 80% más la diferencia, o sea, un 80% la diferencia más o menos, ¿bien? bien, desempeño, bueno, cantidad de núcleos, ambos tienen dos núcleos, ambos tienen cuatro subprocesos, o sea, lo que yo le digo, los hilos, tienen cuatro hilos, ambos tienen cuatro hilos, ¿bien? la diferencia, la diferencia más notoria eso estaría por acá, eh, que tampoco, vamos a ver que tampoco son tan notorias, tan amplias, haríamos un procesador de 3.5 de base, y un procesador de 3.9 de base, es decir, eso serían las frecuencias, esas serían más o menos diferencias, ¿bien? en cuanto a la cache, tenemos 3 mega de cache por un lado, y dentro del otro lado tenemos 3 mega de cache, pero con una, una, con Smart Cache, que es esto que tenemos acá, ahora vengo para allá por llegar a la que viene, entonces, el TDP es, incluso este procesador que lo que tiene, por ejemplo, el Colitex, es que tiene un TDP un poco más bajo, pero estamos hablando de 3 megas, 3 watts de diferencia, ¿no? y si seguimos mirando para abajo, no hay prácticamente diferencias, pues, a ver, no hay diferencias significativas, la tarjeta gráfica, ¿sí? esta tiene un Intel HD, tiene un Intel HD 610, y esta una 630, la diferencia es, eh, en este caso es, los picos que puede alcanzar, ¿no? puede alcanzar hasta picos de 1.5, otra 1.10, pero son diferencias muy pequeñas, muy muy pequeñas, el resto de componentes es completamente lo mismo, soporta lo mismo, pero el problema es que esto de acá, serían las aplicaciones del gráfico, si utilizamos la memoria, si utilizamos los gráficos del propio CPU, el propio CPU, exactamente, ¿no? entonces, como el resto, y pues, venimos, seguimos viendo acá, que prácticamente no hay diferencia, no hay prácticamente diferencia, ya digo, ese mismo chipset, todo igual, no va a cambiar en nada, eh, lo que sí tiene una diferencia, ya, es cuando venimos acá a la parte más de tecnologías avanzadas, pero por eso es que, en la parte de tecnologías avanzadas, es que los i3, eh, son un poquito mejor que los, y, que, tienen compatibilidad con ciertos componentes, que nosotros no vamos a utilizar nunca, eh, bien, de hecho, son tecnologías que, de hecho, que ni siquiera están implementadas a la actividad, por ejemplo, el Intel Optane, es un, es un tipo de memoria híbrida, que está, que está queriendo imponer, eh, Intel, pero, que va por M2, por ejemplo, por un formato muy, muy particular, o sea, ya tendríamos que tener una tarjeta gráfica, una, una madre, bastante cara, para poder, que sea una, una madre de gama media, prácticamente, para que tuviera, la opción de utilizar Optane, porque es M2, ambos usan hipertrending, eh, que ya es lo que le dije, y, bueno, y, tecnologías virtualizaciones, y, todo esto, acá, prácticamente, ya, incluso, vamos acá, bueno, el conjunto de instrucciones, lo que cambia, es que, esto es una versión mejorada de esto, básicamente, ¿no? Como vemos aquí, SSX 4.1.2, y esto ABX, esto sería una versión mejorada de la misma, tipo de instrucciones, nada más, es decir, ni siquiera hay una diferencia, digamos, bueno, esto tiene más caché que el otro, y, por eso, es mejor. Y, entonces, vamos a ver, incluso, nos vamos a ver, que seguimos viendo acá, y, de hecho, no hay prácticamente diferencia, podemos buscar, prácticamente, vamos a buscar, acá, resaltar las diferencias, que ahí, vamos a ver, las diferencias que hay es el precio, y en el desempeño es la frecuencia, y, bueno, y, nada más, y el TDP, y, después, seguimos para acá, bueno, la información con memorias SC, eh, ¿qué son las memorias SC? El memorias SC son memorias que tienen una pequeña diferencia con la memorias SC, con la neutral no SC, es que una de ellas te permite, en este caso, te permite corrección de errores, ¿bien? Eso es la diferencia, es que es algo que a nivel de productividad sirve muchísimo, porque, de hecho, no va a tener errores, eh, de lectura, o sea, va a tener una parte de la memoria que va a corregir que no tenga errores, pero es solamente eso lo que tiene, no, 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 no tiene mucha más utilidad, o sea, Drone Gaming no vamos a utilizar, eh, no vamos a utilizar, eh, no vamos a utilizar en un momento, es, eh, esa característica, y, bueno, vamos aquí, eh, como ya digo, compatibilidad con Octane y no mucho más, eh, no mucho más, no hay muchas más diferencias, y ahora vamos a ver, ahora vamos a ver la gran diferencia por la cual, primero que nada, la frecuencia de, de, de básica del procesador, es una diferencia de 3.5 a 3.9 y una diferencia, pero, ahí vamos a ver, hoy vamos a ver, ahora vamos a ver realmente lo que es la diferencia entre, eh, cuál es la gran diferencia realmente entre un G45 y un i3, bien, esto, esto que tenemos aquí, esto es el Smart H, el Smart H es una tecnología privativa, o sea, una tecnología propia de Intel, que permite a, dentro de un, de los procesadores, en este caso, dentro de los propios Street, en este caso, permite una mejor, eh, una, un consumo más eficiente de la caché, esa es la diferencia, acá estamos viendo un dibujo, a ver, es, la explicación es mucho más compleja, pero, a ver, yo tenía para acá, un, 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 básicamente, acá tenemos, este, este cuadro explica muy, sin, de una forma muy simple, lo que, como es que funciona el, el, el Smart H, yo tuve que buscar, incluso, busqué la página de, 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 de Intel, estuve revisando muchísimas cosas, y, llegué a la conclusión de que este, 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 imagen, explica perfectamente lo que es el Smart H, bien, bien, aquí tenemos, esto, simplemente es una, una, una ejemplificación, ¿no? acá está la memoria, esta es la entrada de la memoria, al procesador, está la, esta es la, esta es la memoria L2 compartida, ¿bien? entonces, dentro de un propio núcleo, en este caso, que tiene dos Trids, tenemos una memoria L2 compartida, cada Trid, tiene su propia memoria, ¿bien? cada Trid, utiliza una memoria, una, una caché L1 propia, ¿bien? pero, eh, como la memoria, como la memoria L2 es compartida, lo que pasa es, que, en este caso, esta es, esto sería, echamos el caso, este de, de este, de este lado, es, el Pentium, y de este lado, es el I3, ¿bien? entonces, seguimos aquí, ¿cómo se comparte la memoria? esta es la forma tradicional de compartir la memoria, que es, la forma, la que se utiliza en, en el, no la tradicional, sino la, la que se utiliza en lo que es, Pentium, ¿no? entonces, tenemos que, la memoria, la memoria, va a datos, a la, 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 a la L2 compartida, de la memoria va a la L1 y vuelve ¿no? o sea esta información hace este ciclo va y viene por acá y después de acá o sea, después que vuelve hace este salto de acá ¿bien? 1, 2, 3 4, 5, 6 ¿bien? y ahí empieza el nuevo ciclo ¿qué quiere decir? que la comunicación de este o sea antes de llegar a comunicarse entre este entre este trit y este otro trit tiene que venir hasta acá la memoria tiene que volver ¿bien? entonces vamos a ver que hay una forma más eficiente vamos a ver que hay una forma mucho más eficiente y la forma más eficiente es memoria entramos al primer trit del primer trit se va al segundo trit y el tercer y el segundo trit se va a la L3 y ahí se vuelve o sea ahí se va a la L2 y se vuelve al trit y ahí se empieza de nuevo el ciclo entonces esta es una forma más eficiente esto es lo más simple lo que es el Smart Cache básicamente también después lo que tiene Smart Cache es que la caché que tiene cada uno de los procesadores es dinámica ¿bien? no es que esté de de esos 3 megas no se van a repartir en iguales partes para cada uno de los procesadores ¿bien? esa caché es dinámica eso es lo que significa el Smart Cache es una memoria eficiente en este caso inteligente es un tipo de memoria caché inteligente entonces esto esto este tipo de conexiones lo que hace es que es mucho más eficiente o sea teniendo la misma cantidad al ser más eficiente el uso del recurso es decir que por ejemplo nosotros estamos usando un procesador de 4 núcleos si estamos usando los 4 núcleos por ejemplo en el caso perdón en el caso no de los 4 núcleos sino en este caso el i3 estamos utilizando el i3 estamos utilizando todos los núcleos lo que va a pasar es que de esos 3 megas de caché que vamos a tener nosotros se van a dividir 1.5 para cada procesador que se está utilizando ¿bien? en el caso del Intel Pentium cuando estamos utilizando 2 de los 4 de 3 lo que va a pasar es que se va a repartir lo que corresponda a cada uno de esos procesadores y las otras y lo que sobre que en este caso va a ser 1.5 va a sobrar 1.5 va a quedar libre entonces el manejo del Smart Cache es más eficiente ¿bien? eso es lo que va a pasar entonces es un esa es la diferencia por eso es que en algunos para ciertas para ciertas cosas el i3 el i3 es un poco mejor más que nada para la productividad porque si vamos a ver el caso lo que nosotros nos vamos a fijar principalmente en un procesador que es en la memoria o sea la cantidad de caché que tiene la cantidad de procesadores y de subprocesadores que tiene y todos los componentes son exactamente iguales la diferencia que está es algo a un nivel algo tenemos que crear muy muy fino y es que es más eficiente el uso cuando estamos por ejemplo en ciertos momentos en ciertos momentos es más eficiente el uso de la memoria y la comunicación entre los propios núcleos ¿bien? como ya le digo es más eficiente es más eficiente que haya que se conecte un thread con el otro en el medio del proceso que cuando que se conecte al final ¿bien? esa es la diferencia esa es la gran diferencia que en cierta forma o sea es un poquito más eficiente el i3 entonces en productividad nosotros nosotros vamos a sacar de todo el jugo realmente a un procesador en caso de un i3 que es en productividad va a rendir muchísimo más va a rendir muchísimo más el hecho de que sea más efectivo la comunicación entre los núcleos ¿bien? esa es la diferencia entonces estamos hablando de para gaming o para un uso normal que no sea productividad o sea que no sea a nivel profesional el 4560 es un procesador excelente es un procesador de cuatro núcleos es un procesador de cuatro hilos que es excelente y a un precio muy muy competitivo muy económico estamos hablando de que es precisamente el precio que tendría o sea son procesadores de gama baja el precio es totalmente de gama baja es una gama de entrada totalmente ¿bien? entonces saca en este caso hay muchos que dicen que Intel en la sexta séptima generación se alcanso lo cual en parte es cierto porque lo que es séptima generación en comparación con la sexta generación es prácticamente lo mismo hay una diferencia entre un rendimiento de un 10% pero por ejemplo sacó esto sacó esto sacó un procesador por ejemplo en sexta generación los 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 que eran los Intel Pentium eran procesadores de dos núcleos y punto no tenían hipertreading entonces en esta versión que tiene ya soporte para hipertreading o sea que para separar los núcleos en partes vamos a tener procesadores de cuatro núcleos vamos a tener procesadores de cuatro hilos que para gaming no están muy bien en la actualidad en la actualidad todavía no hay juegos optimizados para más de cuatro núcleos bien incluso por ejemplo eso lo podemos ver en juegos podemos ver un un i5 contra un podemos ver una comparativa entre un fx ocho mil por ejemplo la serie de ocho mil que son ocho núcleos o sea ocho núcleos puros contra un i5 que son cuatro núcleos puros y nos va a pasar que cuando veamos el procesador de cuatro núcleos vamos a ver es que el fx se utilizan los cuatro núcleos y el resto de los núcleos están como ahí flotando y sin embargo el i5 va a estar los cuatro procesadores van a estar a tope esa es la diferencia en la actualidad todavía no tenemos juegos optimizados para más de cuatro núcleos bien por lo tanto por eso i5 es lo mejor que hay en la actualidad para gaming todavía seguía muy de cerca todavía por ryzen los ryzen nuevos tienen esa opción también de que he hecho está muy muy bien para gaming también los ryzen los r5 básicamente pero porque son pocos núcleos son cuatro núcleos que es lo que es lo que ocupan en la actualidad los juegos y hasta que no se invente una API mejor que el directx12 que el directx12 también tiene el directx12 es más eficiente con cuatro núcleos que lo que era el directx11 el directx11 tenía eficiencia buena en dos núcleos y los otros dos núcleos los utilizaba pero en poco en un 50% un 40% depende ¿no? directx12 tiene mejor rendimiento en cuatro núcleos ¿no? pero igualmente estamos hablando de que directx12 es una es algo que está entrando recién es decir de aquí a que salga directx13 o lo que sea que va a ser la plataforma que va a soportar más de cuatro núcleos de forma nativa o sea que va a soportar el uso eficiente de más de cuatro núcleos va a pasar mucho tiempo va a pasar muchísimo tiempo de hecho el directx12 ya tiene casi dos años salió con Windows 10 en 2015 y todavía no hay juegos no hay mucha cantidad de juegos que corran de forma nativa en directx11 a excepción de algunos que son que son que son que son portados o sea que son de PC y de Xbox como por ejemplo como puede ser Quantum Break que está hecho para directamente para directx11 la mayoría todavía siguen teniendo por ejemplo la Croft tiene un parche que le permite correr sobre directx12 mejora un poquito de rendimiento pero es un parche no está corriendo y bueno creo que Hitman y alguno más pero a ver todavía son juegos contados con la mano todavía que están que utilizan esa tecnología que es en el caso que es directx12 ¿bien? entonces todavía son juegos contados con la mano y todavía no tenemos ni idea de cuándo va a salir una nube API que soporte más núcleos entonces hoy por hoy para gaming precisamos cuatro núcleos es lo más que vamos a precisar y como mucho de hecho la diferencia es que sean núcleos puros ¿no? bueno de hecho que sean inlos bueno o sea realmente lo que pasa que el HyperTree lo que tiene la diferencia que tiene el HyperTree en contra de los núcleos reales es que dos núcleos de HyperTree no es que cuando o sea que cuando tenés dos hilos y cuatro núcleos no es que tengas el 100% de rendimiento tenés un 40% más ¿bien? entonces en vez de tener cuatro es como que en vez de tener cuatro núcleos tuviéramos tres digamos acá ¿bien? o sea que tenemos dos no es que tenemos no es no es no es equitativo no es que tenemos dos núcleos de de 3.5 y cuando tenemos el HyperTree tenemos cuatro núcleos de 3.5 no tenemos dos núcleos dos núcleos de 3.5 y cuando se utiliza el HyperTree lo que vamos a tener es dos núcleos extra que van a tener un rendimiento de más o menos un 50% del real entonces entonces es como que digamos vamos a tener dos núcleos grandes y dos núcleos más pequeños eso es entonces cuatro núcleos cuatro hilos no es lo mismo que cuatro núcleos entonces lo mínimo o sea actualmente lo mínimo que tendríamos lo mínimo más o menos que podemos utilizar en gaming es este procesador es un procesador bastante bueno y ya yo ya le recomendaría si van a hacer el salto de este al i7 al i3 prácticamente no vale la pena no vale la diferencia entonces si tienen pensado armar una máquina para futuro hacer un salto tengan en cuenta que el salto va a tener que ser al i5 porque el salto de un 45-60 a un i3 es muy poco notorio no lo van a no lo van a notar incluso a no ser que vayan a utilizar pero tampoco tampoco es decir por ejemplo un 45-60 con una 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 1050 por ejemplo una 1050 tiene muy buen rendimiento tiene el mismo rendimiento que de hecho que de un i3 incluso he visto en algunas comparativas donde muestran que de hecho el i3 tiene o sea el i3 precisa más memoria para obtener los mismos frames o un poquitito algunos frames más que 45-60 pero de hecho entre todos los videos que estoy buscando y toda la información que te buscó lo más que encontré es que en algunos juegos en juegos contados con la mano que los contamos con la mano con 4 o 5 juegos el i3 le saca 5 frames 5 frames no llega más de eso no llega más de 5 frames la diferencia o sea que y tampoco es que o sea 5 frames le mejora con 5 frames lo cual es algo es irrisorio no es que si estamos jugando un juego y en vez de verlo a 60 lo damos a 55 no es una gran diferencia no no, está muy bien de hecho igual no? entonces el rendimiento yo le digo la diferencia en rendimiento no vale la pena o sea gastar el doble en 5 frames bien entonces yo le digo el salto lógico del salto lógico de un G45 o el G45-60 no es un 4i3 es un 4i5 bien es un 4i5 porque tendríamos ahí si seguramente lo mismo con la misma tarjeta el problema es que o sea no es que tampoco no es que un i5 nos vaya a dar mejor rendimiento con la misma tarjeta tendríamos que pensar en cambiar ambas cosas ambos componentes porque de hecho el i5 nos va a dar el mismo rendimiento que nos da el 45-60 con la misma tarjeta bien entonces es como es decir el G45-60 por ejemplo si nosotros nos ponemos y buscamos vamos a ver que de hecho se hacen las pruebas con las tarjetas o sea por el 1050 el 1060 y hasta ahí no más porque hasta ahí no más o sea yo supongo que hasta ahí no más 1070 ya no me animaría a decir que este procesador superterráneo a mi 70 porque de hecho estuve viendo y de hecho tiene un cuello botella bastante importante estamos hablando de que comparado con un i5 tiene entre 15 y 20 frames menos un 45-60 que un i5 entonces y eso es la mayoría de los juegos entonces ahí si estamos hablando de que hay un cuello botella hay una merma básicamente si no entiende lo que es un cuello botella cuello botella es una merma de rendimiento es cuando ponemos o sea la forma de saber cuáles un cuello botella es cuando un componente se está se está utilizando demasiado y otros está utilizando demasiado poco otra forma de medir un cuello botella también la forma la más simple de medir un cuello botella es cuando ponemos un componente en este caso por ejemplo una tarjeta gráfica con un procesador y de otro más ponemos esa misma tarjeta gráfica con otro procesador y cuando con este segundo procesador tenemos un rendimiento mucho mayor mucho mayor que con este otro significa que este este procesador me está lastrando el rendimiento de la tarjeta gráfica eso significa si tenemos en este caso si un i5 me da 20 o 30 frames más que un g45-60 con la misma tarjeta gráfica implica que el g45-60 me está lastrando el rendimiento de la tarjeta gráfica bien siempre estamos hablando de que estamos hablando de que agarramos la misma máquina le sacamos o sea la máquina del i5 le sacamos el procesador del i5 le ponemos el g45-60 y hacemos las mismas pruebas o sea que tiene que ser todo exactamente igual no cambia exactamente nada que la única variable que cambie sea el procesador entonces si hacemos eso y hay una diferencia de 20 o 30 frames o incluso más estamos hablando de que en este caso el que merma el rendimiento del componente que es la tarjeta gráfica es el procesador entonces he visto comparativas en donde la mayoría de las veces el g45-45-60 tiene un rendimiento muy por debajo de un i5 no así como y lo que estoy diciendo es que no es así con el i3 de hecho el i3 tiene prácticamente el mismo rendimiento de hecho es exactamente el mismo rendimiento con las mismas tarjetas y todo bien entonces i3 o g45-60 hoy por hoy si tenemos un g45-60 y un i3 7100 para elegir elegimos el g45-60 incluso tenemos un es decir contra un i3 de hecho contra un i3 6100 que sería la versión de sexta generación de hecho la diferencia incluso es es prácticamente la misma diferencia pero estamos hablando de que un 7100 contra un 6100 la diferencia es un 5% de uno al otro entonces como que no hay mucha diferencia pero ya les digo para presupuestos para presupuestos bueno para presupuestos con hasta una 1070 o sea hasta una 1060 que es una tarjeta de gama media siamos en el caso o sea que es la segunda actualmente es la segunda tarjeta gráfica de ni siquiera segunda es la tercera porque la segunda sería la 1050 ti y se podría tener sin ningún problema una una un G4560 y en el caso de MD si vamos a ver el caso por el lado de MD soportaría seguramente hasta una 470 y una 480 entonces estamos hablando de que si queremos armar un presupuesto con una 480 que es el tope de gama actualmente actualmente sería 580 pero entre una 480 o una 480 una 580 de MD podríamos utilizar sin ningún problema un G4560 porque de hecho soportaría muy muy bien entonces estamos hablando de que es un muy buen procesador es un procesador con un muy buen rendimiento y y vamos a obtener muy por un costo muy muy bajo bien es el procesador más económico de esta de esta gama y sin embargo es un procesador que tiene muy buen rendimiento bien y antes de ir que ya me voy terminando es quería mostrarles una cosa bien y algo que tenemos que tener en cuenta también y es al momento de comprar al momento de comprarnos un al momento de comprar nuestras memorias bien en la actualidad vamos a encontrarnos con que hay hay que hay hay fabricantes que nos están queriendo vender memorias de 2.800 de 3.000 3.500 o de 4.000 creo que no creo que lo más que vi fue de 3.200 pero vamos hay que tener un problema vamos a tener un problema acá y es que si nos fijamos en las especificaciones técnicas de Intel que Intel está yo estoy en la página en este momento estoy en la página de arc.intel.com estoy directamente del fabricante del procesador el propio fabricante nos está diciendo que sus procesadores soportan 2.103 y 2.400 en DDR3 esto es el G4560 y el Core i7 y el Core i3 también soporta 2.103 y 2.400 ahora vamos ahora por ejemplo vamos a poner en este caso i7 vamos a poner si vamos a estamos vamos a poner i5 6.600 creo que era 6.600 vamos a ver y aquí vamos a poner agregar para comparar y vamos a poner el 3 y ahí vamos a poner ahora vamos a ver vamos a ver la memoria bueno aquí lo que vemos por ejemplo es que tiene más caché tiene 6 B3 esa es la diferencia con el i3 tiene el doble de caché y también esta caché dinámica vamos a poner aquí la memoria incluso el i5 en este caso el i5 6.600 soporta 2.133 entonces no era el 6.600 era el 7.600 que es el que salió ahora 7.600 7.600 7.600 7.600 vamos a poner para comparar también vamos a poner en comparación y ahora vamos a ver que de hecho soporta lo mismo soporta hasta 64 gigas de memoria bien y soporta 2.133 y 2.400 es decir ¿qué significa esto? que por más que nosotros le pongamos una de 2.800 le pongamos una de 3.000 el procesador va a correr a 1.400 entonces estamos en este caso lo mismo lo mismo el mismo concepto la memoria puede ir a 2.800 pero si el procesador va a 2.400 va a haber una merma o sea y el problema es también es un detalle no menor y es que las memorias de muy alta velocidad de muy alta velocidad son muy caras sin embargo de 2.133 y 2.400 que son lo que nos dice el propio valgante del procesador que soporta no no son tan caras son de hecho las más económicas 2.133 y 2.400 entonces entonces incluso por ejemplo acá si lo vamos a ver no hay diferencia lo que sí igualmente para lo que sí vamos a vamos a sacarle todo el jugo a las memorias de R4 de más más frecuencia es con lo que es Ryzen Ryzen de forma nativa soporta hasta 2.800 y hasta algunos hasta 3.000 bien lo que es los Ryzen 7 soportan creo que 2.800 o 3.000 y lo que es Ryzen 5 soportan 2.800 entonces sí lo que pasa que históricamente por lo menos en los últimos años AME depende mucho mucho para tener un buen rendimiento en sus procesadores depende mucho de la velocidad de la memoria bien y eso yo que tengo un APU que el APU con una memoria de 1.866 no funcionó muy bien que digamos empresaría 2.193 o 2.400 bien y ya quería dejarle eso como último no se compren no se compren memorias de 2.800 o de 3.000 o de lo que sea porque no le van a sacar el jugo no hay procesadores no hay procesadores que le saquen el jugo por lo menos por el lado de Intel no hay procesadores que le saquen el jugo vamos a ver i7-7600 7700 sería i7-7700 sería y vamos a ver que el i7-7700 que es este de acá también vamos a marcar la acumulación vamos a ver que el rendimiento de hecho vamos a ver que soporta solamente 2.000 vamos a ver dónde está dónde está la tecnología dónde está el coso bien vamos a ver que también soporta 2.400 no va a soportar 2.700 ni mucho menos va a soportar 2.400 bien 2.193 y 2.400 es decir en lo que es 11.51 vamos bien lo que es 11.51 que es esta plataforma soporta 2.400 2.400 y no más de eso ya si nos vamos a X-98 seguramente o sea si nos vamos a X-99 que es lo que sería 7.000 lo que sería 6.800 6.900 capaz que sí pero no estoy seguro tampoco no estoy seguro por ahora pero igual tampoco nosotros nadie en sus sanos juicios se va a comprar para jugar se va a comprar un 6.900 no creo pero bueno era eso para mostrarles primero que nada ese último era como un extra decir no se compren memorias de mucho de mucha de alta velocidad porque el procesador no lo soporta simplemente eso simplemente eso no o si van por Ryzen si si van por Ryzen Intel no tiene soporte para memores tan altas lo que va a generar es básicamente es que va va a bajarle le va a bajar la frecuencia ¿no? si nosotros estamos a 2.800 cuando nosotros lo vayamos a le pongamos en un proceso de Core i5 un Core i7 o un Core i3 de sexta generación a séptima generación lo que va a hacer es que le va a bajar esa frecuencia a 2.800 a 2.400 o en este caso a 2.133 o más absolutamente bien esto es todo y bueno espero que no me haya quedado muy largo pero bueno hasta la próxima